Que Kotla quiere decir por sus siglas, comunidad tlacrulense en Los Ángeles, que es el grupo de personas de la ciudad de Tlacrula que se reúne, que se formaron para tomar decisiones en cómo apoyar a su comunidad desde aquí. Esto tiene más años, no recuerdo exactamente cuándo se inició, porque yo me integré a ellos en el año de 1995, pero ya tenía mucho tiempo antes. Lo que yo sé es que se organizaron para... Porque en un tiempo en Tlacrula había mucha represión de parte del gobierno, entonces ellos se unieron aquí para de alguna forma apoyar a la gente del pueblo. Y lo hicieron, mandaron ayuda económica y mandaron equipo como computadoras, cosas de comunicación, para estar en contacto, cosas así. Y... pero no sé mucho tanto de eso, pues nomás sé que fue cómo se organizó, es cómo se inició Kotla. Como Kotla viene siendo como un grupo cultural, más bien, y ya no se mete mucho en la política, no actúa mucho en cosas políticas, más en la cultura. Eso promueve la... la noche de rábanos, la guilaguetza, y este... y patrocinando a los jóvenes. Es más que nada el trabajo ahorita que hace. ¿Qué es lo que hace?